qué onda raza como andamos aquí estamos otra vez con los vídeos ahora lo que sí vamos a poner el bumper hoy es el día que lo ponemos o por todo lo que va a empezar a sacar todo afuera y desarmar la poderosa para empezar a hacer la conversión pueden ver hay un desmadre aquí esa madre esta madre está todo regado son los pregúntes no está cada cosa la troca hasta el suelo así es como la navegó ahora sí estamos debajo del techo empieza a empezar a jalar para que no pique el suelo porque está caliente es temprano como al mediodía ahorita y pues empezar a desarmarla para estos todos todos los pins quitar la parrilla el plástico de éste y va a empezar a quitar éste ya está la primera parte vamos a quitar éste y luego éstos estos son remachos vamos a cortar éstos estos remachos me estoy quitado ya aquí está uno de un lado del otro sobre todo lo que vamos a hacer es ubicar estos brackets para el otro este es el que voy a tener que ajustar el que voy a tener que cortarlo y hacerlo un poco más largo porque está un poco diferente la simetría de éste tengo que hacer que éste quede en el lugar de éste se va ahorita es lo que vamos a hacer es algo así va hemos estado ahí como que dice midiéndolo y luego ajustamos lo demás me hago así estoy viendo que ésta es del lado del pasajero ¿verdad? que si cabría así nomás pero lo único es que esta parte está topando en esto de aquí y como pueden ver el tornillo está arriba y en el otro está a un lado solo que voy a hacer lo voy a cortar de aquí así lo corto de aquí así y atornillalo con éste y aquí arriba también lleva otro pero también éste lo tiene enfrente iría algo así iría algo así estos dos no me van a servir solo que voy a hacer voy a cortar como que ya la tiene de este lado tiene otra parte que viene aquí así y luego se conecta con éste solo el de aquí y éste no voy a necesitarlos solo lo corto de aquí que voy a hacer va a ser cortar esta parte para poderla ajustar a ver si no va a estar va a estar así y eso no quiero lo corto de los lados o si lo van a poner van a necesitar adaptar el este el braque le viene siendo ese cortar los dos de arriba y dejar el de abajo dejar el de abajo para que pueda entrar el tornillo ese y pues ahí queda bien y estos dos de aquí de al lado todavía quedan iguales solo no tienen que hacer nada de esos nomás atornillarlos lo que sí van a necesitar reemplazar los tornillos porque estos ya no te van a servir yo no tuve otros o ahí conseguí unos más o menos pero estos van a quedar estos voy a tener que quitarlos porque no no tienen donde atorarse porque son así como estos son como estos tipos ya no te sirven pero ahí está me quedó bien no falta apretarlo falta el poner el del lado del chofer y el el deflector pero eso es lo de menos ok pues está casi listo aparte lo que lo voy a hacer le voy a poner estos spacers para que llegue el tornillo de aquí así solo que le voy a poner un spacers va a tener que ser de los los cuatro lados y de aquí pero aquí voy a poner un agujero el segundo no apura el lado sobre todo lo que voy a hacer lo voy a hacer más grande para poder poner esta en sus tubitos pero ahí está casi ya está listo y ahora va a faltar voy a poner eso nomás entonces en este no trae los agujeros o las tienes que hacerlos como este tiene una poquita una marquita aquí y exactamente es ahí donde iba ahí es donde vas o va a faltar hacerlos los agujeros porque no tiene pero las orillas están y este es el del medio pienso yo que si no lo pones va a estar flipiando o moviéndose con el aire el plástico yo en mi preferencia los voy a poner pero ahí está pues ahí está el más está ahí terminándolo poniendo los tornillos ajustándolo pero como quien dice está casi completo ahorita lo único que va a hacer va a ser ajustar a estas o estos no están apretados pero como quien dice ya está listo tanto los tornillos me hubiera gustado ponerla en más pero me faltaron son años así lo voy a poner y ahorita estas tapas como no tengo las paroles lo voy a poner estas voy a poner estas por mientras bueno como que ahorita trata de ponerlas para otra para que no esté el hueco ese ahí pero ya está casi todo listo lo único voy a poner una LED bar aquí porque como tengo le hice el invento un mexicano este se va a chingacho este pedazo pero ya está casi listo y el otro ya está y el otro ya está lo sé está rosa ahí quedó pensé que iba a estar un poquito más bajo pero no así como así como quien dice esto así de espacio abajo el link ya estaría como por aquí así ya serían como tres dedos al piso así pegaría pero ahí quedó ahí quedó rosa no se quedó rosa díganme díganme qué piensan lo dejaría así o lo pintaré en negro le voy a poner los farolitos también y esos esas las helayas se lo voy a quitar para que le dé un poquito el flow díganme qué piensan o le pongo el lip de abajo también el que va aquí así tranquilo pon una barrita una LED para que no se mire eso ni las faroletas en el tanque pero ahí está ya quedó con Mario de otra vista nomás le hago una limpiadita y un trapazo para que no se mire tan gacho pero ahí está esta rosa ya quedó con todo que hay un don con el pedo que hay que ver ahí está y la manuna está ahí caliente este pedo porque no estoy echando unos gritos para el calor aprendí a relacionarme muy bien con la gente en las juntas importantes siempre estoy presente a todos mi compa Raygon que he estado al pendiente